Otilio Gómez Servidor Ok, vemos que le trae un regalo al presidente Cuéntenos de este regalito Pues es un obsequio Para el buen amigo El ciudadano presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Que nos enteramos de que iba a tener El evento aquí en Huejutla Y nos organizamos vecinos de la comunidad De Tizapán Hidalgo, municipio de Perteneciente a la cabecera de Sacualtipán Hidalgo Ah, ok Perdón, la comunidad Donde pertenezco La cual se caracteriza por ser un pueblo industrial Por sus campanas Entonces le traemos este pequeño presente El ciudadano presidente de la república Pues como un presente De su pueblo amigo Vemos este bonito regalo Obsequio Una bonita campana Son elaboradas en esta comunidad Elaboradas en la comunidad Ahora cuéntenos Que fue lo que los motivó Para venir este día Y darle un regalo al presidente Siempre hemos sido seguidores Del señor Andrés Manuel Siempre De años De años De 2006 2012 En sus eventos de campaña Siempre en sus estados presentes ¿Qué le ha parecido a su gobierno Durante estos meses transcurridos? Aunque para muchos parece un tanto apretado Pues para mí en realidad no lo es Porque así lo quiero entender De enmendar Parte del daño que han dejado otros gobiernos Ha tenido un excelente inicio de gobierno Desde el punto de vista No nada más de él De muchos mexicanos Y es el motivo por el cual le trae un bonito obsequio Bueno amigos Nosotros vamos a A seguir avanzando Los saluda Jaime Toral Estoy en Guajutle, Hidalgo Amigos Justamente donde el presidente Andrés Manuel López Obrador En este momento Está dando el discurso Hoy en su visita Aquí al hospital rural Número 21 Del IMSS De bienestar En esta ciudad De Guajutle, Hidalgo Vemos al presidente En este momento Dando su discurso Y a la vez Muchísima gente Que se ha dado cita En este lugar Muchos con la intención De entregarle algún documento Alguna petición Otros con la intención De saludarlo De felicitarlo Vemos bastantísima gente Reunida aquí En la ciudad De Guajutla Vamos a seguir caminando Un poco más Para que puedan ver El panorama Que se vive aquí En el corazón De la huasteca hidalguense El presidente En estos momentos Hace comparación En el gobierno Con un elefante reumático Donde le pide al pueblo Apoyarlo Para seguirlo empujando Para que el país Salga de esta Gran problemática Que nos dejaron Muchísimos gobiernos Anteriores También está Haciendo mención Sobre todos los programas Sociales Las becas El apoyo A los adultos mayores Vamos a seguir Entrevistando a la gente Aquí en el municipio De Guajutla Hidalgo Ver que opina Sobre el presidente De la república Buenas tardes don Buenas tardes Alguna opinión Sobre el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Este poco más De medio año De su gobierno Lo felicito Excelente Está cumpliendo Con los compromis Que hizo la campaña ¿Cuál es su motivación Por estar aquí Apoyando al presidente? Pues escuchar Los que nos vienen A informar A los huastecos Completamente A la trabajadora De aquí En el hospital De Guajuta De Rey Hidalgo Yo soy originaria De una comunidad Indígena Pero radico Desde hace 30 años Aquí en Guajuta Pero no me olvido De mis raíces Soy indígena ¿Está cumpliendo El presidente de México Sus promesas Al regresar Muchas veces Aquí al corazón De la huasteca Pues hasta ahorita Que hiciéramos más Pues hasta ahorita Que hiciéramos más Amigos Amigos estamos con el trío Hermano Santos En este momento El presidente de la República Al regresar Lo empezó a tocar De un monito El nacimiento Amigos son por ser honestos Humilde por convicción Con su creación de abasto La esperanza de la nación Que requer Saludos desde Tontoyuca Ya te tomaste una foto Otra quiere mi amor Presidente ¿Qué sabor de boca ¿Qué sabor de boca Le deja a esta visita A la huasteca? Como siempre Me fortalece Mi espíritu